Es la neta en mi coche, que no siente nada de matar a alguien así como así Digo, no le da miedo irse al infierno Ya no se acuerda cuando éramos chavalos, el hambre que teníamos, el cariño frío La miseria en la que vivíamos, me cae que esta vida no chingadeas, es el cabrón infierno Desde mi rancho en la mamalona, con los vidrios empolvados Recorriendo los caminos, con un pitbull a mi lado Unos besos a María, en la mano a una caguama Una escolta que me cuida, hasta ver la madrugada Rolling para desestresarnos, andando bien relajados Paseando por todos los pueblos, veredeando por los ranchos No la llevamos tranquilo, en la troquita muy despacio Muchos se nos quedan viendo feo, tachándonos de malandros Si andamos de borrachos, cotorreando con el barrio Pareciera muerto dormido, pero listo pa'l madrazo Donde quiera, de andariegos, en la nave o pedaleando Siempre se ponía contento, al escuchar ya nos vamos En el borde de la caja, en dos patas como un niño El paseo lo disfrutaba, su pasado era distinto El problema, la ignorancia, de quien lo creo de chiquito Convirtiendo en amenaza, a quien debe ser amigo Por suerte sigue con vida, de una sentencia de muerte La solución, un disparo, bien apuntado a su frente Cada vez es más frecuente, a los perros darles muerte Unos ya no sienten culpa, darles venenos potentes Quisiera volver a verle, a ese perro que fue ojete Y demostrarle a mi gente, que los people han sido inocentes El culpable es el humano, cuando atacan inocentes La confianza mató al gato, descuidando lo que más quieren Tiene adopción a mi perro, un día que no tuve espacio Me dolió verlo irse lejos, junto con sus nuevos amos Un pedazo de mi cora, se llevó aquel perro bravo Aprendimos como amigos Dejaron de señalarnos